Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo un par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te amo esto Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar con ella Bebé, déjate llevar yo a reloj Ah, sé que le gusta cuando yo le hago de to' porque llegó Él no comió miel del panty y se quitó No conocemos tanto que las posiciones las anticipó Después que le di a su novio lo vetó Cuando me la estoy comiendo no creemos en freno Le dije I wanna fuck you ya, es mío ese terreno Tranquila, bebé, que no soy de esos que riegan veneno A tu nárgale hizo un soldado porque de leche te la lleno Por más que traten de copiarte no hay quien me engañe Ni aunque se hunden tu perfume después que se bañe Primero dijo me debes un polvo y quiero que me salte Después dijo Mickey bájale que ya el toto me arde Me siento solo si no estás aquí Quiero chingarte y sé que lo mismo quieres tú Cuerpo a cuerpo y mi sudor te cae encima Yeah wanna fuck you y tú me prendes flow vitrina Soy un vallaco y ya tú me conoces Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces No entro quien me haga venir como tú todavía Recuerdo cuando en casa nos cayó la policía Por lo duro que gritaba cuando te lo metía Y mientras fui y prendía Hicimos un par de trisones y también nos tiramos orgías Me levanto pensando en ti baby no miento Te llamo cuando quiero chingarte Y jalarte el pelo mientras te hablo suciería Hoy quiero darte Y mañana repetirlo otra vez Envíame el pin que ya voy por ahí Tú ponga el papel que yo pongo la weed No sé qué me hiciste pa' yo estar así Adicto a tu nalga como Codín Experimentado con otras pero nunca encuentro Alguien como tú con esos movimientos Contigo yo me atreví a echarte la entra Como cuando te metí encima de la sienta Bebecita tú eres la favorita La única que me hace venir sin me grita Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Me siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte Darte dime si tú no Pero es que yo toqué tus partes Y te mojé todo Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condón Maya le gusta mezclar codeína y oxycodone Maya Myers Bebe ponte linda Hoy quiero follarte Voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimba y codeína con spray pa' que te endroge Vamo' a bellaquear Contigo quiero mojar el nugget A capela sin casco Hay hierba dentro del frasco Chingamo' en una cabaña Por Maya o por Añaco Tomo' agua el hot pan Bien bellaco los dos Te gusta que te abra el pan Pa' que te ponga el hot dog Dice que no pare que se va a venir Me chinga como demonio en la cama Tú y yo solo donde nadie va a intervenir Siempre que me vengo se la traga Ay, con Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa coteína el refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar del friendzone Quiero darte día y noche En el cuarto, en el coche Y se quedó en mi ropa Polo, tu perfume, Dolce Aún me acuerdo de las poses Ella freaky me pide que les pose Quiero chingarte, darte Dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Si te moja el to' Quiero llevarte a mi cuarto A hacerlo sin condoma Ella le gusta mezclar codeína y oxicodon Todo lo que a ella le gusta yo me lo sé Prefiere chingar en vez de zapato y cartera Meclar codeína con percosé Y yo le voy a dar hasta que Don Francisco muera No entiendo cómo pasó Tal vez fue un déjà vu Siempre que chingo con otra pienso que eres tú Esta cabrón me juqueé con la muchacha Y eso que todo empezó con un bellaqueo de nada ¿Y quién diría que me iba a juquear? Que todos los días en ti iba a pensar Dime si sientes lo mismo pa' saber si estoy mal O si quieres ahora va pa' hacerte a buscar Me dijo sin condón y también sin condiciones Hoy quiere chingar, no quiere tener relaciones Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione A ti es que yo te quiero dar aunque las otras se encabellan Baby, dime cuándo Quería bailar Cometí peli monta el tubo en el cuarto Siempre que cobro contigo lo gasto Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando Mezclando Esta gente te tira, baby, pero no estás ni facturando Siempre que cobro contigo lo gasto Bebiendo codeína y prendiendo un blunt Baby, te quiero dar pero sin condón Te traje codeína mezclo con ciclón Yo no me voy a venir, me echo en los psicodón Fue ni quemo hasta mañana y olvídate de ese cabrón Porque él no sabe darte Te pelea con cojones y no pares maltratarte Baby, yo bien rico voy a chingarte Hasta que tú grites mi nombre pero yo nunca voy a amarte ¿Dónde estás aquí? Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte ¿Me sigue o no me sigue todavía? Alex Rose, el nuevo rostal Mike Towers, baby L-O-D, ay, make it wild Este es John, el all-star No, 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 yeah Brian Myers, la oscuridad Rafa, elengo flow Jacob y Cortez This is the remix No te voy a mentir, mi amor Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé J-X, el ingeniero Dino, usted es billionaire Mera, dime yo a Marcuse We are here for life, baby, John, yeah Mera, dímelo, Mozart Dímelo a Le Rose Los que nunca fallan El verdadero Reyes Régalo hasta la muerte Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Véltelas a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Véltelas a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a toda Te tienes seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa Que la noche es joven y el ego tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeh Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bellaqueamos y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat de eso Un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren, di que yo te provoqué Porque hoy yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna, tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Que más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, porque quiero maltratarte to'a En aquella noche que te tuve Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Qué rico es fumar antes de comernos El destino nos cambió, todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Tienes algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi, rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabes bien que como yo no hay dos Prendiendo un haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a medias Tú me besas to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme to'a Yo quiero comerte to'a Vértelas a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a Yeah, 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 yeah Olé, fruuz Yeah Niñito pa' despreve Lili, li, li, ratao, alejando K-Zu, yeah, baby J-X, el ingeniero Olvidos Fresh Olvidos Fresh, bebé Dino de Billionaire Sub-Loneo Limitless Records No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio Así, total Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose Chorillo sé que quieres Hace tiempo lo sé Enviando fotitos pa' calentarme Pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente Dime qué piensas hacer Si quieres bella que amos pero antes Baby, déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Desvestir Tú solo dejarte y llevarte Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres Préstame Préstame Tú solo dejarte Yo no buscaba nada pero a ti te encontré Tu jebo no sabe nada así que olvídate de él Solo somos tú y yo Papá, déjame hacer el ser Quiero confesarte Quiero confesarte Quiero confesarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Desvestir Tú solo dejarte y llevarte Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres Préstame Tú solo dejarte y llevarte Lili, pétalo, champaña y vela Compré un panty y ves modela Voy a comerte con Nutella Tenía plan y por chingar me lo cancela Yo te quiero a ti desde la escuela Te acuerdas, bella, que amos escuchando alquidela Tú muy te pillo y te di una pela De ti quiero sexo Sin amores de novela Baby, tú y yo sigamos haciéndolo Mientras nos quemamos en la habitación Baby Solo déjame probarte Quiero confesarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero desvestir Que solo deja de sudarte Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres a mí Que solo déjate llevar Alex Rose Alex Rose Yeah JX El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Billionaire Dime Lee Liano Yeah Oídos fresh Dino de Billionaire Dino de Billionaire Dino de Billionaire Dino de Billionaire ¡Suscríbete! 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 Al que menos puede o al que menos sabe, baby Él anda pa' pensar que un día Le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía No puedes llorar más por ese infeliz Anda, sal pa' la calle, punta bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha, súbe la autoestima Yo soy uno que vive deseándote, yeah A ese boda levanta Dile que en tu corazón ya no manda Que ya te sabe todos sus trucos Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte si estás soltera La mala vibra, sácala pa' afuera Echa lo que sea en tu cartera Sal a romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera pueda tenerte Hay a él que corra con suerte Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable y pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable y pa' sufrir mejor Sal a ver Olvídalo a él Sal a ver Que tú no eres la culpable No, 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 yeah Caute, caute Espera, baby John Cautel Alex Rose Lenito Pares, baby Dímelo, Jay Wheeler La voz favorita, baby Allí suplico el loco Cómo suena, bo' JX, el ingeniero Doniel Wally El doctor Cautiverio Team Nerd is on the beat ¿Por qué sigues preguntando? ¿Qué? ¿Con quién estoy testeando? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigue jodiendo Si, si, sigue preguntándome Que a cuál de tus amigas yo estoy dándole Y yo no lo niego, yo me enamoré Yo te lo dije que te iba a doler Ahora me ve en la movie Quiere darle pausa Dice que soy yo el que sube Y a qué era la causa Me vio en la disco y me quiso llevar pa' su casa Yo se le daba pa' ver que con ella se pasan Tuve que apagar las notificaciones Si me ves con otra no te impresiones Ella se tocó oyendo mis canciones A mi celular no te asome No me vengas con estupideces Que yo te lo he dicho un par de veces Pero sigue insistiendo que no Tú lo tiras con el mismo veneno Si tú me tienes yo no sé cuál es el show, babe Eres el official y por los temas no hay brain Yo tranquilo y tú puesta pa' el problema Diciendo que yo tengo trevas Siempre que estamos bien como quieras Pregunta por la rubia o peli negra Todo porque se me zafó un like Y privado me escribió un like Con el que sigues preguntando que ¿Con quién estoy texteando? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigue jodiendo Dice, dice yo No sé cuál es la pelea Si estaba soltero y me puse pa' ti Cuando estoy bella con la foto desnuda Siempre te las pido a ti Las otras se muerden porque te presumo Y las dejo en sin Tú buscando más cosas para pelearme Y yo aquí peleando por ti No confías y no sé por qué Sigo aquí, sigo igual, sigo bien Por ninguna te cambio, bebé Por eso no entiendo Mami, por favor, no empieces A pelearme por zanganería ni estupideces Te amo, pero es que en verdad Tú te guías a veces Te trepen tarimas y te creces Y me encabronas cuando te pones Con tu preguntagera Tan mal frente la gente, por favor, coopera Siempre estás a la defensiva Por todo me quieres culpar Por algo que no he hecho, chica, tu mente está mal Porque le de like No es que yo te las voy a pegar Me pide foto porque estoy pegado, eso es normal Una puta nueva me quiere achacarla como de lugar Pero un caso no me venga a fabricar I'm done Dime qué te dio Qué fue lo que te hice a ti Para que tú dudes en mí No sé por qué te pones así Si tú sabes que yo Solo tengo ojos pa' ti Desde la vez que yo te ve Eres la misma que yo conocí Tú por la grita de la vez a mí me desanima Baby, está pagándome la nota Me hace sentir como que el mundo se me cae encima Si yo quisiera ya tuviera otra Pero solamente yo te quiero a ti De que el tramo ya no sea así Ahora está todo el mundo mirándome a mí Me está pagando la movie 3D Si contigo es que yo me voy de aquí Porque peleando conmigo sigue No le pagas, baby, ya yo te la perdí Ahora tú decís Porque sigues preguntando ¿Con quién estoy te te andao? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que nao No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú decís ¿De qué hacia atrás? Sí. You know it is on the beat Yeah Remix, remix, remix Chori yo sé que quieres Hace tiempo lo sé Enviando fotitos pa' calentarme Pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente Dime que piensas hacer Si quieres bella que amos pero antes Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú es bestie Tú solo déjate llevar Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Déjate llevar y fluye No sé qué tanto le oye Si estás loca que yo te pude Deja que yo te tenga Que a ver si no vas a decir que sé Cuando te cojo y te estrépense Mami no te vas a poder parar de vender Voy a seguir, seguir, seguir baby no parare Que todas las cosas que tú quieras baby te dare Soy tu peor error bebe como dice dale Por eso es que chinga conmigo y no chinga con él Si estás loca que yo te tenga que A ver si no vas a decir que sé Cuando te cojo y te estrépense Mami no te vas a poder parar de vender Yo no buscaba nada pero a ti te encontré Tu jebo no sabe nada así que olvidaste de él Solo somos tú y yo Apaguemos el cel Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como un loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Calimba no sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Yo sigo esperándote Matándome como un loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Calimba no sé qué hago buscándote Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Luz de ti Tú solo déjate llevar Baby Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjame Tú solo déjame Tú solo déjame Baby El WhatsApp me voy Yeah, 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 yeah Dejate llevar por la pasión Eres mi sensación En la cama lo que quieres es acción El sexo te quita de la depresión Ábreme las dos piedras y lléame el corazón Ven déjame besarte Déjame tocarte Déjame llevarte A un mundo aparte Yeah Yo sé que jodí esta relación Pero los dos pecamos por culpa de la tentación Yeah, yeah Tu cuerpo a mí me fascina Me fascina Que peleemos como coquillina Y tú eres mi roga pura como cocaína Ahora chinga pa' que no me hable el otro día Baby Pétalo, champaña y vela Compré un panty y bemodela Yeah Voy a comerte con Nutella Tenía plan y por chingármelo cancelas Yeah Yo te quiero a ti desde la escuela Te acuerdas, bella, que amos escuchando alquidela Tú no te pillo y te di una pela De ti quiero sexo Sin amores de novela Baby, tú y yo sigamos haciéndolo Mientras nos quemamos en la habitación Baby Solo déjame probarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero desvestir Yo solo dejo de sudarte Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar Yeah Yeah, yeah Alex Rose Lilili El Washington Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX El Inganero Dino de Billionaire Carbon Fiber Music Simbalo Neo Yeah Oídos fresh Charo Towers Yeah Sex Flicks Traficante Yo no sé si tú estás borresía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo Pa' que le estás huyendo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquellas noches que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame, claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o jeans Ese gurí no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Salí de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día, olvida las penas Sal con tus amigas, siéntete bien buena Y lo que tú querías, sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquellas noches que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquellas noches que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Yeah, yeah, yeah Desde hace tiempo que no te veo No te veo, yeah Desde hace tiempo que no sé de ti Oh, oh, oh Dime si tienes a alguien nuevo Dime, dime Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo fuiste a haber sido Frío En nadie confío De nadie me fío Me dejo vacío por amarse al hijo de yo Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntate bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Ya no te veo en el mismo jangueo Extraño aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Yeah, Alex Rose El nuevo Rostal Rafa Pabón on the mic Yeah Los, los Mera dime JX El ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh Bebé Dino de Apilionel Huizo Rivera Mera dime Anton Yeah, yeah Yoa Yoa Cartoon Alex Rose Yeah Alex Rose Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quita? ¿Sabes? Detrás de ella hay unos poles Pero ninguno conmigo sale Más tarde te voy a decir Y viste yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí la mía maquinando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoque Tú no me conoces Pero yo te conocía Por ti yo tengo una moja Suelta la sangría Sé que no tienes dueño Pero hoy tú vas el mío Si quieres quédate esta noche Aunque te vaya el día Mírala bien Bailando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me vio Y no me importa la gente Y es que Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me sé el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quita? ¿Sabes? Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Imagínate que mandan al jacuzzi Se me pone honey con el tosie Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba Y la mano al suelo Te tengo cerca y me desespero Haciendo celebrito firmando un casero Que yo quiero verla con la nalga arriba Y la mano al suelo Estoy loco porque coja el anzuelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me fui Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me sé el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quita? ¿Sabes? Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Yeah, 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 yeah Alex Rose Alex Rose Alex Rose El del swaggy El nuevo rostal JX El ingeniero Hydra Full harmony Yeah, 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 yeah Fue un error Yo lo sé Fue que me envolví Me enredo en su piel Y juro que me confundí Yo sé que tal vez No me quieres ver Pero yo necesito saber Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié No soy el mismo Me siento culpable Y eso me agobia Si tú ya no es lo mismo Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié No soy el mismo Me siento culpable Y eso me agobia Si tú ya no es lo mismo Debes estar pensando Que yo te cogí a chistes Me cogí detestando Y los mensajes viste Que yo no valgo nada Eso fue lo que dijiste Que soy un inmaduro Y así mismo te me fuiste Y ahora sé el valor De lo mucho que necesito Tu calor Lloro por dentro Y sonrío en el exterior Pa' que no pregunten Pregúntense si me siento mejor Prefiero fingirme A las que digan Que no me quieres ¿Quieres? ¿Qué otro te tiene? ¿Tienes? ¿Sabes que la gente habla mierda? Y eso duele, duele Hoy te busqué en las redes Pero no me apareces Yo creo que me bloqueaste Por lo menos eso parece Dime si me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby ya yo cambié No soy el mismo Me siento culpable Y eso me agobia Sin ti ya no es lo mismo ¿Dónde tú estás metido? Hola, ¿estás bien? Hello Tengo hambre ¿Que tienes hambre? Sí Mira el otro día Encontré algo en tu teléfono Y no me agradó Pero lo que no entiendo ¿Qué puedo hacer bregando en mi teléfono? A mí no me importa Lo que yo vi no me agradó Tengo hambre Voy a comer ¿Es en serio? Yo te estoy hablando Y tú me vas a ignorar No, es que es lo mismo Tú me vas a ignorar Todos los días con lo mismo Tú me vas a ignorar ¿Es en serio? Sí, tengo que ignorar Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby ya yo cambié No soy el mismo Me siento culpable Y eso me agobia Sin ti ya no es lo mismo Tú y yo de la que iba Camila con el guapo En Maricarly culpable Porque ya no estás Vuelve Que el dolor me mata Sé que tengo placeres Hoteles, mujeres Pero nada de eso me llena No sé si me entiendes Sé que tengo la fama Que me busque y me llama Pero me siento solo Si no estás aquí en mi cama Y dime si siquiera No guardes mis fotos en la cartera Llamo a tu celular Y ese no era Yo sé que cometí un par de loqueras Por favor, espera Fue un error, yo lo sé Fue que me envolví Me enredo en su piel Y juro que me confundí Yo sé que tal vez No me quieres ver Pero yo necesito saber Dime si tú me odias Quisiera que vuelvas a ser mi novia Baby, ya yo cambié No soy el mismo Me siento culpable Y eso me agobia Sin ti ya no es lo mismo Tenemos que aprender a valorar Todas las personas buenas que tenemos Cada momento Cada tiempo Porque uno nunca sabe Cuando las vamos a perder Alex Rose, el nuevo rostel Yo siempre ando con los oídos fresh JX, el ingeniero Digno, la billionaire Yeah Maradime Carly Yoba Yoba Cartoon Buenas noches amiga Hoy está solita No está él Te tengo una propuesta Bebé Imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía califa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Califa Imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía califa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Califa Tengo una propuesta ¿Qué tal si le llega ahora que estás despierta? Pichale a tu bebo que te dejo sola Quédate pendiente y no trajes la puerta Yo tengo una seta Pa' que te rebate y me enseñes las tetas Imagínate como completa Yo tu cookie monster y tú mi galleta Ya yo voy bajando, vindica bebé Apaga la luz y enciéndeme el TV Piche a la Netflix, virate al revés Prefiero ver como el 4STB Yo quiero que tú me chingas lo Califa Y si llegas tú me estamos jugando FIFA Baby, imagínate que no somos panas Y yo soy tu prepago pero sin tarifa Pa' que voy a mentirte si es verdad Tú te me pareces una tripana Ven chingame, tengo curiosidad Dale, imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía, Califa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los We Khalifa Imagínate viniendo a usted Así como si fueras mía, Califa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a los We Khalifa Mighty Quiero meterte en mis ganas, baby Mis ganas te quieren meter Me mira en los ojos mientras me lo mamá En mi carro, en mi casa, en la tuya Vamos pa'l motel, lo llamo al hotel Tú vas a hacerlo como un tipo leyenda From Martin Luther, Martin Luther Te voy a esclavizar en el cuarto del hotel Yo tengo las percos y el pasto me laza Porque en mi casa no se fuma regu Piche de la ringtone del celu Tú jebo no ganas, le dicen Carmelo Dile que yo estoy tostado como Quelo Subí los kilos Que me fiaron, ganaron y compré par de rifles nuevos Soy una nube y los chavos los lluevo Después de las nueve te queda Seis toques de queda, te queda Chingando como queda Quieres otro, lo voy y le pido el parking a los Funalleda Peseteros, aquí no hay moneda Vos chinchero, tú andas con ojera Si te vienen chingando conmigo Le salen ojera, quiero que me danse Si alguien te pregunta a este bicho, tú va a un ser Que aquí tienes la cura del cáncer Nosotros Mercedes, ustedes el Lancer Ale, tú ya un par de triple dancer Dile que hay bicho hasta que se me canse Imagínate viniéndote Mairi Alex Rose Dímelo Alex Rose Yeah, Alex Rose El nuevo Rockstar Mera, dime el Mairi La industria de los inmortales, papi No hay más na' Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX El Ingeniero D-Note Yeah Yo siempre ando con Custom Yo a Cartoon Edu Primo Boys Music El nuevo Rockstar en la casa Hall of Fame Studio Yeah Dinos on the beat ¿Qué fue lo que pasó? Que te llamo y tú no coges el teléfono No sé por qué te escondes de mí, baby, si yo Dejé de ser de mi fama y para entregarte todo Eh Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome per coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome per coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Ya no quiero amor Quiero marihuana Y una avionetica pa' mover toda la semana Dos colombianas Dos venezolanas Dos cubanas Que quieren caviar y me la piden en la cara Pero la noche sin ti suena extraña La fama se acuesta en mi cama Hacemos el amor bien rico toda la noche La despacho por la mañana No quiero ser ningún Tony Montana Quiero que llames si tú no me llamas Quiero meterme dos porcos y darte la pala que siempre te daba Tengo tantas ganas de que vuelvas a mí Tengo que volverte a ver para sobrevivir Lenito water Chris water Porque me gocé De tres en tres ya me han metido doce De marihuana no sé Cuanto feliz en rollo y me fumé La champaña es pa' celebrar Y yo que ando de luto Por ese que tomo black y no rocé Si la felicidad me dio fue porque la gocé Siri por qué no me llamas Si por mí yo dejo la fama Entrego el dinero y todo eso No cambio de ver y darle otro beso Lenito déjale saber Que esto es para siempre como los tatuajes en la piel Se pasó a fechar su medida en mi corazón Y nadie más va a caer Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa'l coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa'l coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Cuando me bebo dos potes Me da pa' pensar en ese culo Perfecto el doctor que lo hizo Diablo mami eso te quedó duro Bella tu piel Bella tu nalga Bello tu mulo Bella tu cara cuando va a venirte Me prende como un calduro Mami te lo juro Me tienes bebiendo pa'l coser Con romo puro Ya estoy borracho pero yo no sé Si el cuero viene seguro Dime por qué me ignoras Si yo te llamo a todas horas Si me parece ya que hasta las 12 Tu amiga me colabora Tú me hiciste brujería porque todavía No puedo olvidarme cuando me decía Que no lo sacara y adentro de ti me venía Como un tito nieve fabricando fantasía La fecha no espero aunque pasen los días Jugeo como coca tú eres mi loca y Me tienes en un patín Loco como el choker tú mi Harley Quinn Me preciero con Rob y tu zinc Adheralo a un vaso de link Me envuelto en la nota y sé que se nota Como olvidarme de esa narcota Sé que me comparto como un idiota baby Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa'l coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa'l coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Oye Esta es la verdadera vuelta Manzana, melón y piña Queda ché Alex Rose Ultra Mega Lenito Várez Chris Wanderlust Yo siempre ando con los oídos fresh JX El ingeniero Dino de Villaner This is the Hollywood squad baby Edwin Fly E&T Dime Nandine Van A N N David Con tu el flow record Bueno dímelo Jay I'm top of the world music baby Limitless Records RDPR Eso es básico King Swift Oye Yo soy dos fresh JX Dímelo Marta Mi diablita lo hago Me sigo volviendo lobo por ti Nada me cuadra desde que tú te me fuiste Fue una semana y parece un año Y el tiempo me sigue agotando Mami regresa que estoy esperando Recuerdo haciéndote el amor de madrugada Como me mirabas cuando te besaba Tu cuerpo hace mucha falta junto al mío Me has dejado solo con este vacío Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Me ahogo en el sufrimiento Pensándote en cada momento Baby Vuelve a mí Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí El bosque parece un desierto Se me perdió el camino y no lo encuentro Baby Vuelve a mí Es que me tiene loco de pastillas Fumándome hasta las grillas Las puertas blanca y amarilla Me robaste el amor que en tu espilla Quisiera matar a Cupido Mándale 30 de corrido En la noche extraño tu gemido Sin ti no sé ni cómo vivo Yo me acuerdo dándote en el condo La nueve encima como rondo La moña verde como Boston Dime si en verdad vuelves pronto Si esta mierda no me hace sentido No sé cuál será tu destino Pero nadie me borra la huella Después que yo pise y camino Y es que como tú otra no se consigue No ves que te lo quito Por ti se desvive No sé si volverás Es que no te decides Pero sí sigo matando el tiempo Para que me suicides Mi cama huele a ti Todo se parece a ti Baby Como D.C.T Me recuerdo tú encima de mí Y ahora tengo los recuerdos que viví Baby Por ti compro el planeta Porque tú lo vales Somos almas gemelas Mediamitades Los dos hemos fallado Así que estamos iguales Tú eres la perfecta Para hacer maldades Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Me ahogo en el sufrimiento Pensándote en cada momento Baby Vuelve a mí Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí El bosque parece un desierto Se me perdió el camino y no lo encuentro Baby Vuelve a mí 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 Regresa pronto Baby Vuelve a mí Conozco tu cuerpo y en las noches lo contemplo Susurras en popaja cuando lo tienes adentro Es puro talento lo que tiene mi bebé Ven, mátame que yo no sé, dime cuál es La forma que tú tienes, la noche no se detiene No tiene el cielo y tú sola te vienes Lo malo te conviene, sé lo que contiene Ella quiere en tu cuerpo, que nadie la detiene Y me da miedo que no se me vuelva a dar Mamá, pensé que de mí tú te alejarías Y mucho menos por un loco reemplazarme Ahora será el momento adecuado, te he buscado No te hallo solitario y tal vez acabe infeliz Ahora será el momento adecuado, te he buscado No te hallo solitario y tal vez acabe infeliz Recuerdo haciéndote el amor de madrugada Cómo me mirabas cuando te besaba Tu cuerpo es lo que le hace falta al mío Y me has dejado solo Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Me ahogo en el sufrimiento Pensándote en cada momento Baby, vuelve a mí Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí El bosque parece un desierto Se me perdió el camino y no lo encuentro Baby, vuelve a mí Dímalo, Javi This is true life Llevo mucho tiempo Buscándote el dinero Bailándote, busca la vida Llevo mucho tiempo Visitándote, privado pagándote Cuando la conocí Era lo más cabrón Era lo más cabrón que se movía allí Bebecita, yo quisiera Bebecita, yo quisiera Que te desnudes y me hagas venir Bebecita, yo quisiera Ser el único que te haga venir Bebecita, yo quisiera Que te desnudes y me hagas venir Yo no lo puedo creer Qué fácil caí Me enreda en sus pies Eres perfecta pa' mí, baby Nunca pensé encontrar un ángel En este infierno Calor en invierno, baby Damn shorty Me ves todo eso pa' mí Pa' postearlo en el history Ella es colombiana Pero le gusta el love party Trajo una seta pa' fumar No sé si se oiga mal, pero Bebecita, yo quisiera Retirarte del tubo Hacerte cositas Que el que te dio dinero no pudo No le bajo, le subo Mi bebecita, que hubo Tú me dices, perdón Tus demonios Mis ángeles van con escudos Yo te cambio la vida Te doy lo que me pidas Si quieres te muda de perra Y te construye un castillo en Lima Así nadie te conoce Y olvidamos el pasado Así empezamos de cero Bebecita, yo quisiera Ser el único que te hace venir Bebecita, yo quisiera Que te desnudes y me hagas venir Bebecita, yo quisiera Que te desnudes y me hagas venir Bebecita, yo quisiera Firmarte de por vida Cambiar tu carrera Diamante en el cuello El reloj en la pulsera Pa' que le fronte a tu excompañera Que sigan tus pasos Pa' que no se pierdan Frontea conmigo Pa' que tú haces muerdas Que estás con el millo Que iba pa'l estricto Yo sé que se acuerdan No eres pa' estar aquí ¿Qué te pasa? Mujeres como tú tan escasa ¿Cuál es el problema? ¿Te gusta bailar? Tranquila, baby Yo tengo un tubo en casa Una baby door de victory Mientras te grabo pa'l history Y lo que empezó Como un bellaqueo en el putero Termina en un love story Bebecita, yo quisiera Ser el único que te tira los de cien Pa' darme la funda contigo Darle pa'l privado conmigo Yo me imagino que chingarte se siente bien Dime si quieres relajarte pa' yo prender Por ahí dicen, dicen que te das cicatrices Que no crees en amor Solo dejas tu olor Soy un player y en tu juego yo quiero caer Aunque todo esté a tu favor y me toque perder Porque es que yo quisiera Ser el único que te haga venir Bebecita, yo quisiera Que te desnudes y me hagas venir Bebecita, yo quisiera Ser el único que te haga venir Bebecita, yo quisiera Que te desnudes y me hagas venir This is the Bime Yeah, Alex Rose Alex Y yo Tinky la mame JX El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino the billionaire Musica es refrescante, bebé Esto es Casa Blanca, Red Bull Rich Music Dimbalo Flow Sex Flix Anoche vi la foto que subiste Corazones de mollis que no existen Todo por aparentar Un amor que no es real Sabemos Que solo es un cuento Lo que vemos Todos nos parecemos Pero yo sé que no eres feliz Se te ve que vives presumiendo Es infeliz Yo lo sé, yo lo sé Que aparenta ser feliz Y se te ve que él es infiel Y tú él hazme reír Y lo ven, todos ven Por presumir que todo bien Subes una foto Diciendo que con él te ganaste la loto Por cada like que coges Para ti es un voto Pero sabemos que tienes el corazón roto Lo su nombre No sé tú, túame, gáme cuenta Me dice que no te das cuenta Que tú no eres su cenicienta Eres mucho pa' él, eso es lo que comento Ahora se pasan en la discoteca gastando Pero nunca se complace Tú no te imaginas que en ti yo me paso pensando Y pendiente a todo lo que haces Bebecita conmigo es capaz de solo un día Que no vas a querer volver Cuando veas que yo sí hago lo que él no hacía Yo sé que no eres feliz Se te ve que vives presumiendo que es infeliz Yo lo sé, yo lo sé que aparenta ser feliz Y se te ve que él es infiel y tú velas me reír Y lo ven, todos ven Tú no necesitas Alguien que te opaque las estrellas Ve, ponte bonita Demuéstrale al mundo que tú eres bella Subo un historio sonriendo y modela Tú eres una bebécita pasarela Era la más dura de la escuela Y él no te valora Ahora se pasan en la discoteca gastando Pero nunca se complace Tú no te imaginas que en ti yo me paso pensando Y pendiente a todo lo que haces Bebecita conmigo es capaz de solo un día Que no vas a querer volver Cuando veas que yo sí hago lo que él no hacía Yo sé que no eres feliz Se te ve que vives presumiendo que es infeliz Yo lo sé, yo lo sé que aparenta ser feliz Y si se te ve que él es infiel Y tú ves, hazme reír Y lo ven, todos ven Yeah, Alex Rose El nuevo Rostal Yeah, tú siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dinos de Billionaire Mera, dime, yo a Cartoon Yeah, yeah, Alex Rose Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte Dime si tú no Quiero que yo toque tus partes Si te muevo esto Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condón Nadie le gusta mezclar con él Bebé, déjate llevar yo por el lunch Sé que le gusta cuando yo le hago de to' porque llegó Él no comió miel del panty y se quitó No conocemos tanto que las posiciones las anticipó Después que le di a su novio lo vetó Cuando me la estoy comiendo no creemos en freno Le dije I wanna fuck you ya Es mío ese terreno Tranquila huevo es que no soy de esos que riegan veneno A tu nalga le hice un soldado porque de leche te la lleno Por más que traten de copiarte no hay quien me engañe Ni aunque se unten tu perfume después que se bañe Primero dijo me despejo un polvo y quiero que me salte Después dijo Mickey bájale que ya el toto me arte Me siento solo si no estás aquí Quiero chingarte y sé que es lo mismo que eres tú Cuerpo a cuerpo y mi sudor te cae encima Yeah wanna fuck you y tú me prendes flow vitrina Soy un vallaco ya tú me conoces Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces No entro quien me haga venir como tú todavía Recuerdo cuando en casa nos cayó la policía Por lo duro que gritaba cuando te lo metía Y mientras el feeling prendía Hicimos un par de trisones y también nos tiramos orgías Me levanto pensando en ti baby no miento Te llamo cuando quiero chingarte Y jalarte el pelo mientras te hablo suciería Hoy quiero darte Y mañana repetirlo otra vez Envíame el pin que ya voy por ahí Tú pon el papel que yo pongo la weed No sé qué me hiciste pa' yo estar así Adicto a tus nalgas como codeín Experimentado con otras pero nunca encuentras Alguien como tú con esas movimientos Contigo yo me atreví a echarte la entra Como cuando te metí encima de la sienta Bebecita tú eres la favorita La única que me hace venir si me grita Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Me siento solo si no estás aquí Es que ninguna lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte Darte dime si tú no Quiero que yo toque tus partes Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar codeína y oxycodone Ryan Myers, se ve punta linda Hoy quiero follarte Voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimba y codeína con spray pa' que te endrogue Vamos a bellaquear Contigo quiero mojar el nugget A capela sin casco Hay hierba dentro del frasco Chingamos en una cabaña Por maya o por añaco Tomo jabuelos pan Bien bellaco los dos Te gusta que te abra el pan Pa' que te ponga el hot dog Dice que no pare que se va a venir Me chinga como demonio en la cama Tú y yo solo donde nadie vaya a intervenir Siempre que me vengo se la traga Mami llega donde mi Vino lejos de aquí Ella solo quiere chingar con el Real G Baby mírame bien Sé que tú buscas lo mismo también Tratas mal pero dentro de tu mar me siento bien No puede ser que te tengan Sentido en mis brazos y no que te venga Mami no te sorprendas Vuelve a la besarla y vuelve a tenerla No voy a hacer que tú te prendas No voy a dejar que tú te duermas Enfermo de amor te doy calor para que vuelvas Baby I wanna fuck you como Acon Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa coteína al refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar del friendzone Quiero darte día y noche en el cuarto en el coche Y se quedó en mi ropa polo tu perfume dolce Aún me acuerdo de las poses Y el friki me pide que les pose Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te muevo el to'o Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar codeína y oxicodon Todo lo que a ella le gusta yo me lo sé Prefiere chingar en vez de zapato y cartera Mecla codeína con percosé Y yo le voy a dar hasta que don Francisco muera No entiendo cómo pasó, tal vez fue un déjà vu Siempre que chingo con otra pienso que eres tú Esta cabrón me juqueé con la muchacha Y eso de todo empezó con un bellaqueo de nadie Y quién me diría que me iba a juquear Que todos los días en ti iba a pensar Dime si sientes lo mismo pa' saber si estoy mal O si quieres ahora pa' pasarte a buscar Me dijo sin condón y también sin condiciones Hoy quiere chingar, no quiere tener relaciones Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione A ti es que yo te quiero dar aunque las otras se encabronen, baby Dime cuándo, eh, quería bailar Come triple y monta el tubo en el cuarto Siempre que cobro contigo los gastos Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando Meclando Esta gente te tira, baby, pero no estás ni facturando Siempre que cobro contigo los gastos Bebiendo codeína y prendiendo un blunt Baby, te quiero dar pero sin condón Te traje codeína mezclado con ciclón Yo no me voy a venir, me echo en los psicodón Fue ni quemo hasta mañana y olvídate de ese cabrón Porque él no sabe darte Te pelea con cojones y no pares maltratarte Baby, yo bien rico, voy a chingarte Hasta que tú grites en mi nombre Y no, 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 no No, 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 ni No, 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 ni Myle, Myle La oscuridad Tapa Tengo flow Jacob y Cortés No te voy a mentir, mi amor Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX, el ingeniero Dignote Billionaire Mera dime Jova Marcuzzi Mira dímelo Mozart Dímelo a Les Rose Los que nunca fallan El verdadero Reynes Régalo hasta la muerte Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero ¿a mí qué me prefieres? Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Ay, te las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú les ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Ay, te las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Ay, te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven El jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta, yeh Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bella que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un Snapchat eso, un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoqué Porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Oh my li 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 Contigo tengo fantasías desde el high Esposa y correas a ver lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto bruto con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú te otorlaste por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a Entre las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Con tu ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Yeah, me ha trao' Te hicieron para mí Lo supe aquella noche que te tuve Apreciando todas tus desnades Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Qué rico es fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Yeah Como quieras papi, rápido o lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo y piche a la to'a Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Y yo quiero comerte toda Verte las a media y yo te beso toda Quédate conmigo y le piche a la to'a Como me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte toda Yeah, 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 yeah Dale, frozen Yeah Niñito, bares, baby Lili, lili, rarao, alejando Kazoo, baby JX, el ingeniero Olvidos fresh Olvidos fresh, baby Dino, te pilionel Si vuelo nuevo Limitless Records No me llaman seguro que tú sigues con tu novio, así, todo tal Yo soy el único que te comento, ah Dime a Lex Rose Chori yo sé que quieres Hace tiempo lo sé Enviando fotitos pa' calentarme Pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente Dime qué piensas hacer Si quieres bella que amos pero antes Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú eres de ti Tú solo déjate Llevarme Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también Que eres de mí Tú solo déjate Tú solo déjate Tú solo déjate Matándome como loco Deseándote Viendo tu foto Imagino devorándote Como Kalimba No sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Y yo sigo esperándote Matándome como loco Deseándote Viendo tu foto Imagino devorándote Como Kalimba No sé qué hago buscándote Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú eres de ti Tú solo déjate Llevarme Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también Quieres de mí Tú solo déjate Llevarme 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 Pétalo, champaña y vela Compré un panty y ves modela Voy a comerte con Nutella Tenía plan y por chingármelo cancela Yo te quiero a ti desde la escuela Te acuerdas, bella, que amos escuchando alquidela Tú me te pillaste de una perla De ti quiero sexo Sin amores de novela Baby tú y yo sigamos haciéndolo Mientras nos quemamos en la habitación Baby Solo déjame probarte Quiero confesarte Que hace tiempo Que hace tiempo te quiero desvestir Yo solo diga de sudarte Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Que solo déjate Yo solo diga de llevar Yeah Alex Rose Yeah Jx Jx El ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Billionaire Dime Lee Liano Yeah Oídos fresh So will I know You wanna find it and grindin' You come on that wall I know you see me lookin' at you And you already know I wanna fuck you You already know I wanna fuck you You already know Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te amo esto Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condoma A ella le gusta mezclar codeína y oxycodone Baby, I wanna fuck you como Acon Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa codeína en refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacarte el friendzone Quiero darte día y noche En el cuarto en el coche Y se quedó en mi ropa polo tu perfume dolce Aún me acuerdo de las poses Ella freaky me pide que les posee Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te mueves todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condoma A ella le gusta mezclar codeína y oxycodone Envíame el pin que ya voy por ahí Tú pon el papel que yo pongo la web No sé qué me hiciste pa' lletar así Adicto a tus nalgas como codeín Experimentado con otras pero nunca encuentro Alguien como tú con esos movimientos Contigo yo me atreví a echarte la adentra Como cuando te metía encima del asiento Bebecita tú eres la favorita La única que me hace venir si me grita Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Y me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Alex Rose Mike Towers Mike Towers baby Alex Rose JX Oídos Fresh baby Dino de Billionaire Oídos Fresh Young Kings Yo siempre ando con los oídos Fresh baby Oídos Fresh baby Oídos Fresh baby Young Kings baby